Este video es parte de un conjunto de instructivos elaborados por Fundación Integra para la Prevención de COVID-19, los cuales contienen información respecto de las medidas establecidas por la autoridad para adoptar, promover y favorecer el bienestar y la seguridad de niños, niñas, trabajadores y trabajadoras, reforzando la instalación de una cultura preventiva en todos y todas. Instructivo número 9. Normas para uso de vehículos institucionales. Responsables. Todos los conductores, trabajadores y trabajadoras con anexo de contratos autorizados para la conducción de vehículos institucionales deben seguir las instrucciones de seguridad indicadas en este instructivo durante el uso del vehículo institucional para la prevención del contagio de COVID-19. Los usuarios, conductores, trabajadores y trabajadoras deben conocer y cumplir este instructivo. La jefatura directa debe verificar el cumplimiento de estas medidas. Alcance de este procedimiento. Este instructivo se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras que utilicen el vehículo institucional. Objetivo de este instructivo. Orientar respecto de las normas y medidas de prevención del COVID-19 durante el uso de vehículos institucionales. Desinfección del vehículo. El conductor deberá realizar la limpieza y desinfección completa del vehículo institucional en un lugar especializado en esto, idealmente una vez por semana. Y llevar registro de esto, en donde consten al menos los siguientes datos. Fecha, hora de la desinfección y producto utilizado. Se sugiere a la empresa que pueda acreditar el proceso de desinfección mediante alguna certificación para dejar registro y documentación en caso de fiscalizaciones. Después de cada viaje, el conductor debe hacer una limpieza al vehículo utilizando alcohol gel al 70%, guantes y un paño desechable o toallas cloradas para desinfectar las superficies de mayor uso o contacto frecuente, tales como Manillas, interiores y exteriores, cinturones de seguridad, volantes, palanca de cambio, intermitente, freno de mano, alza vidrios y panel radio. Abrir ventanas y puertas para ventilar el vehículo después de cada uso. En caso que sea posible, mantener las ventanas abiertas unos 5 centímetros durante el desplazamiento del vehículo. Disponer de solución de alcohol gel y toallas de papel de forma permanente en el vehículo. Uso de mascarilla. El conductor y los usuarios, trabajadores y trabajadoras u otros, deben utilizar mascarilla en todo el trayecto. Se deberá mantener una distancia mínima de un metro entre el usuario o usuaria del vehículo y el conductor. Para esto, se definirá el aforo o cantidad máxima de personas que podrán ser transportadas para resguardar esta distancia por parte del prevencionista de riesgo regional. Abra ventanas con frecuencia durante el viaje para favorecer la ventilación. En caso que sea posible, se recomienda el uso de vehículos grandes, tipo furgón, minibus, van, para propiciar un mayor distanciamiento físico entre los ocupantes del vehículo. Los ocupantes de estos vehículos deben evitar o limitar el contacto cercano. Si el conductor trasladará solo a un pasajero, éste debe ubicarse en el asiento trasero del vehículo. Debe contar con bolsas de basura desechables en el vehículo para eliminar los desechos de desinfección o mascarillas. Antes y después del trayecto, el conductor y los usuarios deben lavarse las manos. Durante el trayecto, se recomienda utilizar alcohol gel. En el caso que haya trasladado a un trabajador o trabajadora del cual se tenga sospecha que esté contagiado o contaminado con COVID-19, deberá informar la situación a su jefatura directa y prevencionista de riesgo regional o de casa central, y no utilizar el vehículo hasta su completa desinfección. Se recomienda que el conductor, al finalizar la jornada, al llegar a su hogar, se cambie la ropa que utilizó y la lave separada del resto.